mi linda comunidad pestañuda aquí en youtube desde colombia les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes deseando que todos y ustedes y sus familias se encuentren muy bien mi nombre es diana raquel la torre y los invito para que se suscriban en mi canal y si les gustó este vídeo o esta receta me dejen un corazoncito amores hoy vamos a hacer una receta casera para hacer abundar el cabello y para que el cabello se ponga brillante se ponga fuerte y aparte de eso si tú quieres darle una formita como de ondas o crespitos también lo puedes hacer si tu plan no es ese sencillo te lo puedes aplicar lo dejas todo el día o un tiempo y te lo retiras pero a mí en lo personal cuando me hago esta receta me gusta dejármela porque me forma unos risitos muy bonitos y le da fortaleza a mi cabello estoy en una etapa tremenda de cuidado de mi cabello porque por la menopausia prácticamente casi me quedó calva fue y ha sido una caída de cabello exagerada así que esta receta también sirve para detener la caída del cabello y como es para que el cabello abunde nos va a hacer nacer pelos nuevos así que nos vamos para la cocina a hacer la receta y yo también me voy a lavar muy bien mi cabello solamente con champú no me voy a aplicar mascarillas no me voy a aplicar cremas de peinar ni tratamientos porque tiene que ser aplicado en un cabello muy limpio ahorita me lo voy a secar con la toalla y necesito que el cabello se me absorba esta receta que hoy vamos a estar haciendo recuerden que nuestro cabello es cilíndrico y si nos aplicamos recetas con el cabello sucio lleno de mascarillas lleno de cremas llenos de tierra y llenas de polvo el cabello no se lo va a absorber así que vamos a hacer la receta les va a encantar comunidad pestañuda el primer ingrediente que vamos a estar utilizando es el arroz aquí en una olla muy limpia yo introduje una taza grande de arroz de buena calidad y le voy a poner dos pocillos o dos tazas de agua para lavarlo pero el punto es que tú lo vas a remover muy bien dentro de tu agua y lo vas a dejar por una horita en esa agua hasta que quede muy limpio porque lo único que vamos a estar utilizando es el agüita del arroz así que es necesario que todo el arroz suelte esa agua blanca que es la que vamos a estar utilizando así que voy a dejar aquí esto por una hora ya lo removí muy bien haciéndole así con mis deditos así es como yo lavo mi arroz y mientras tanto voy a ir alistando el segundo ingrediente el segundo ingrediente que vamos a estar utilizando es la maravillosa piña así que voy a tomar un trozo de piña pero en esta ocasión lo que yo voy a estar usando es su cáscara así que aquí me voy a quedar pelando la cáscara de la piña la lavo muy pero muy bien con agua y la piña me la consumo o la dejo para hacer alguna compota o alguna cremita para los postres así que este es el trozo de cáscara que yo voy a estar utilizando les pido que tanto el agua de arroz como el trozo de piña la cáscara de piña que vayan a utilizar sea según la cantidad de su cabello a mí me gusta hacerlo así un trozo medianamente grandecito porque tengo el cabello largo así que voy a lavar muy bien esto y continuamos con la receta ahora que ya pasó la hora en que el agüita de mi arroz estuvo ahí concentrándose voy a colar y vuelvo les repito vamos a estar utilizando únicamente el agüita del arroz que nos acaba de salir este otro arrocito lo vamos a usar para alguna preparación como siguiente paso voy a prender el fuego y voy a colocar el agua con la que lave el arroz a hervir durante unos 15 o 20 minutos y es allí cuando voy a hacer uso de mi cáscara de piña muy bien lavada la voy a partir en trocitos y voy a esperar a que me herva de 15 a 20 minutos como tercer ingrediente le voy a estar aplicando un poquito de canela yo diría que más o menos una media cucharadita de canela nada más y voy a dejar que esto me herva por los 15 o 20 minutos luego lo voy a tapar muy bien y lo voy a dejar en la nevera por una hora aquí ya me hirvió durante 20 minutos así que voy a esperar que se enfríe lo tapo y lo meto en la nevera durante una hora listo comunidad ya lavé mi cabello con un champú para la caída me retiré todo el mugre después terminé mi lavada con mi champú de cebolla morada porque estoy haciendo de todo para que mi cabello se me deje de caer y me vuelva a salir todo el que se me ha caído durante algún tiempo y ahora voy a perseverar con esta de la piña la leche y la canela la piña o esta receta va a cambiar en meses la textura de nuestro cabello y yo quiero volverlo a ver porque la piña contiene vitamina B6 en altas cantidades tiene potasio, tiene magnesio, tiene hierro, tiene ácido fólico y todo esto va a hacer que nuestro cabello coja fuerza así mismo como nuestra piel cabelluda así que yo lo coloqué aquí en un frasquito con spray pero el spray se me acabó de dañar y ya no me baja tengo que arreglarlo, voy a ver qué hago pero de igual manera lo podemos aplicar así la idea es que tú lo tengas así esto ya está frío, ya está colado lo colé para que no me caiga ahí pedacitos de canela ni de piña ni de nada sino es una agüita que prácticamente viene a ser como un tónico muy frío me salió este frasco y me salió otro poquito que lo tengo guardado en la nevera esto no lo podemos aplicar todos los días yo me lavo mi cabello únicamente dos veces a la semana entonces lo voy a hacer dos veces a la semana que si lo voy a hacer después también lo puedo hacer porque el cabello se seca y yo lo puedo humedecer con esto por lo menos las personas que tengan el cabello chinito que tengan el cabello crespo, que tengan el cabello ondulado se pueden humedecer con este agüita de piña o con este tónico el cabello les va a formar unos crespos divinos porque esto aparte de ser un tratamiento para hacer ahondar el cabello para darle brillo, para darle fuerza, para detener la caída también como les dije al principio sirve como un gelecito o como una laca para formar unos crespos muy bonitos así que aquí yo ya me lavé muy 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 bien mi cabello ya me lo había desenredado yo me desenredo primero el cabello antes de lavarlo y después lo lavo muy bien ahora qué es lo que yo voy a hacer ahorita voy a poner mi cabello de para abajo y lo empiezo a secar con mi toalla de esta manera para que se me formen unas onditas muy bonitas pero antes de empezar a hacer eso entonces yo voy a empapar, a mojar mi cabello o mis hebras capilares y mi piel cabelluda con esta agüita que acabamos de hacer porque eso es lo que va a fortalecer mi cabello no huele feo, huele rico el olor a la piña es delicioso así que para que lo tengan muy en cuenta esta es la manera como yo lo aplico amores lindos, espero que les haya gustado mucho esta receta me la voy a quedar aplicando por todo, por todo el cabello le vuelvo y les repito termino haciéndome así y me dejo secar mi cabello así y me va a quedar con unas onditas bonitas con un olor espectacular y nutrido y fortalecido así que háganla porque es buenísima mi Jesús me los bendiga gracias por seguirme en todas mis redes sociales y por suscribirse a este canal y regalar estos videos a todas las personas del mundo mundial un abrazo grande, grande, grande para cada uno de ustedes y nos vemos en esta semana con una receta bien linda nos vamos a ir con una receta para pestañas naturales ¡Chau! 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 ¡Chau!